Llegó la nueva noticia Seguro que si Conversando con los panas de mi barrio Me dijeron Oye, público, ponte un ritmo que nos ponga a guarachar Y chateando con la gente en todo el mundo Por el Facebook Me escribieron, hazte un ritmo para el mundo En general Que tenga limpa cubana Con salsa puertorriqueña Pimienta venezolana Y mucha salsa jadeña Y vengo demostrando que yo tengo La receta Pa' que huilense y destrapen en la pista sin parar Y lo que traigo es salsa Escuchen bien Salsa pa' la gente Esto es un swing a ellos Para los muchachos del barrio Para la maldición y para la rim party Para los DJ y en general Caballero Esto es un swing a ellos Para los muchachos del barrio Cargo la salsa diferente A donde vaya aprendo el ambiente Esto es un swing a ellos Para los muchachos del barrio Esto es un swing a ellos Para la gente del barrio y para el mundo entero Esto es un swing a ellos Esto es lo que hay A un gran paso que llegó La nueva salsa jadeña Calibre La nueva salsa jadeña Otra vez ¡A los muchachos! Esca, es, mueve tu cintura y mueve los pies Dejan bailar, entonces que la ropa está buena Si no te digan que está que quemar Esca, es, mueve tu cintura y mueve los pies Tráete al chino y tráete a Mapú Mira más sea que está bailando Esca, es, mueve tu cintura, es, que llegué otra vez Ustedes saben por qué A la gente le gusta bailar Porque llegó Calibre Recogiendo Ok Mueve tu cintura Oye mamita Mueve pura esta brotura Mueve tu cintura Dame tu vuelve con el nene Que te voy a sacar a la altura Mueve tu cintura Mira que yo ya llene Y no me voy Mueve tu cintura Vamos a tocar con él en la banda Hasta la quince de la mañana Mueve tu cintura Mueve tu cintura Malo muchacho Mueve tu cintura Allá en el patio Mueve tu cintura Y no te bailen en la luna Ay Dios No critiquen que yo vengo Mueve tu cintura Eso es puro sentimiento Ay Dios Mueve tu cintura Ay Dios Y si le dané la cabeza Mueve tu cintura Ay Dios ¡Oye rodeo! Primavera Para la gente del cojado Y para el trixto candelito Que tiene la cabeza y lo enredado ¡Ay! Tama ya hasta tonta ¡Puele la cadera! ¡Así! ¡Eso! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video!